Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias por el apoyo recibido a la señora alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de Marbella, al señor alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Montilla y al señor gerente del Consejo Regulador de Nominación de Origen Montilla-Moriles. Y también, por supuesto, a don José Luis Hernández, que nos ha acompañado desde el primer momento en este evento. Igualmente, quisiera dar las gracias también a todas las personas que han colaborado con nosotros y, por supuesto, a los medios de comunicación aquí presentes. Es un honor para mí iniciar esta presentación de esta primera jornada gastronómica de la cocina montillana cordobesa aquí en Marbella. Ambos municipios, Montilla y Marbella, sintetizan nuestro horizonte personal. Montilla porque es el lugar donde hemos vivido nuestra infancia, nuestra juventud y el lugar de nuestras raíces. La tierra en la que fijamos nuestros primeros aromas y sabores. Al calor de los pucheros familiares, las verduras, las carnes y, por supuesto, los vinos que formaron nuestra esencia culinaria. Marbella porque es el lugar donde hemos desarrollado nuestra actividad profesional y aquí perfeccionamos y añadimos nuestros sabores y las elaboraciones y creaciones. Y aquí recreamos nuestros orígenes. Nuestra casa, la Navilla, quiere ofrecerle en estos días una muestra de experiencias culinarias y, de alguna manera, la Navilla es el reflejo de todas nuestras prácticas profesionales y todo nuestro aprendizaje. El mestizaje de la campiña y la costa andaluza se aunan en esta propuesta que esperemos que sea de vuestro interés y agrado. Muchísimas gracias por vuestra presencia y colaboración. Y le paso la palabra a don Enrique Garrido. Gerente del Consejo Regulador de la Administración de Origen, Montilla-Moriles. Muchísimas gracias, Manuel, por tu introducción y, por supuesto, el agradecimiento de nuestra participación, la del Consejo Regulador, en una iniciativa tan loable como esta. Desde el Consejo Regulador no nos queda más que agradecer al restaurante de la Navilla y a Manuel y a Miguel como sus propietarios montillanos y vinculados a la causa de los vinos de Montilla-Moriles, por supuesto, al Ayuntamiento de Montilla-Moriles, que ejerce como anfitrión y, por supuesto, la colaboración que hemos tenido en esta iniciativa, que así os paso a explicar cómo la hemos desarrollado. Está claro que cuando en Montilla-Moriles al Consejo Regulador llegan muchísimas iniciativas para la promoción de los vinos de Montilla, la iniciativa que nos vino a apuntar Manuel a través de una de nuestras bodegas más señeras, más importantes y con más proyección, como puede ser Bodega Roble, para nosotros es siempre bien recibida, más aún cuando lo hacemos en una zona como es la Costa del Sol, donde los vinos de Montilla siempre han sido protagonistas y donde los vinos de Montilla siempre han tenido un reconocimiento especial. Por eso, el apoyo a esta iniciativa y el apoyo desde el Consejo Regulador y desde las bodegas que van a venir durante la semana a participar y hacer catas dirigidas en este espacio tan interesante, tan bien ubicado y con una proyección de Marbella tan importante como es el restaurante de la Navilla, creemos que era muy importante. Entonces, nosotros hemos apoyado desde el inicio de esta iniciativa, hemos colaborado con el ayuntamiento en el diseño del programa, un programa yo creo que bastante ambicioso y que ahora comentará el señor alcalde. Y no me queda más que agradecer a Manuel y a Miguel su aportación en esta jornada. Esperemos que sean del agrado de todos los marbellíes y que, de alguna manera, la imbricación entre la cultura y el vino puedan trasladarse o puedan transmitirse a través de esta semana de cultura y vino de Montilla, de nuestra zona, y que aprendáis un poco de la singularidad y de la unicidad de los vinos de nuestra zona. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero en nombre del Ayuntamiento de Marbella y de la alcaldesa de Marbella agradecer la presencia aquí entre nosotros hoy de Federico Cabello, el alcalde de Montilla, también del gerente del Consejo Regulador de Montilla y, sobre todo, además, saludar una iniciativa que es especialmente importante y valorada por el Ayuntamiento de Marbella. Y es el hecho de que nuestros empresarios tengan el arranque para sacar adelante iniciativas que favorezcan la actividad comercial, en este caso la gastronómica, y también la difusión de imagen de Marbella, en este caso, dentro de nuestra tierra andaluza. Para nosotros es especialmente importante que en momentos como este, el sector empresarial se decida a ser innovador, a ser creativo, y además que nos animemos a que se utilice cada vez más a Marbella como escaparate en la presentación de productos de cualquier tipo, desde automovilísticos a gastronómicos o vinícolas, como es el caso que nos reúne hoy aquí. El Ayuntamiento de Marbella siempre apoya este tipo de iniciativas, primero por esa faceta que tiene promocional para la ciudad, segundo porque apoya también la actividad comercial dentro de la ciudad, y sobre todo también porque nace de nuestro tejido empresarial, que es un tejido vital, además en este caso con personas como Miguel y Manuel, que apuestan por la calidad en Marbella, y evidentemente el Ayuntamiento de Marbella tiene que estar siempre apoyando a nuestros emprendedores y máximes, y encima son para cosas tan sabrosas y apetitosas como las que hoy se nos pone encima de la mesa. Porque quiero recordar que esta semana va a tener lugar entre el lunes de la semana que viene y el viernes, que la carta que se ha preparado es realmente una carta trabajada, elaborada, y además de una altísima calidad. Yo creo que es un valor añadido para la vida social de Marbella, el hecho de que se celebre esta primera edición. Estamos seguros que va a ser un éxito y que va a seguir adelante en el futuro, de tal manera que Marbella cada vez se siga posicionando con más fuerza como referente dentro de la actividad gastronómica y el turismo gastronómico dentro de España. Así que, en nombre del Ayuntamiento de Marbella y de la alcaldesa de Marbella, nuestra más sincera enhorabuena, nuestro agradecimiento a la ciudad de Montilla y al Consejo Regulador por haber apostado por nuestra ciudad como escaparate para productos de tan altísima calidad y desearles que sea un éxito y que todos lo podamos disfrutar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Yo quería empezar haciendo una declaración sincerísima del placer, que es para mí estar aquí en Marbella, Marbella y la Costa del Sol en general, pero Marbella de forma muy particular es también el domicilio de miles de cordobeses, de miles de montillanos, muchos porque tienen en esta zona su segunda residencia y todos porque se sienten siempre acogidos como en casa cuando vienen aquí. Por lo tanto, no me queda más que felicitarnos todos y felicitar fundamentalmente y agradecer la iniciativa, tanto a Miguel como a Manuel Pedraza, montillanos que no tienen en este momento, después de tantos años, el corazón partido, sino que lo tienen compartido entre Marbella y Montilla, porque ese corazón compartido no establece barreras de ningún tipo. Ellos se sienten, se siguen, porque lo son, sintiendo montillanos y sé que se sienten y son también marbellíes. Por lo tanto, nosotros venimos aquí con especial interés, porque no se puede tener mejor embajador que esta casa y en esta tierra y por lo tanto así los montillanos lo agradecemos. A mí me parece la iniciativa extraordinariamente positiva, sobre todo porque une dos facetas que en el fondo son cultura, la gastronomía, la enología y luego la cultura. Vivimos en una tierra, afortunadamente, con miles de años de historia y que puede ofrecer mucho y siempre hemos tenido el hilo conductor de nuestros vinos. Desde mucho antes de la dominación romana, pues Montilla ya producía vinos que se conozcan en la historia y por lo tanto en este momento pues tenemos la suerte de ser generadores de un producto que es verdaderamente único, que es muy conocido en esta zona, es cierto, pero que a través de ese hilo conductor queremos tener también a lo largo de esta iniciativa del restaurante La Navilla, pues la oportunidad de poner en conocimiento de todos los marbellíes, de la riqueza cultural y la riqueza turística y la oferta tanto gastronómica como monológica que Montilla, una ciudad del corazón de Andalucía, de interior, pues puede ofrecer. A mí me parece que la colaboración, tanto el restaurante La Navilla, el ayuntamiento de Marbella, que como siempre nos ha abierto sus puertas y a quien yo quiero agradecer de forma especial el hecho además de que dentro de su apretadísima agenda la alcaldesa haya tenido detalle de pasar por aquí a podernos saludar también, muy buena amiga y extraordinaria alcaldesa. Me hubiera gustado esperar más tiempo porque todos los alcaldes en este momento estamos deseando de aprender de la gestión que el ayuntamiento de Marbella está haciendo. Pero me parece que el conjunto de programas que se ha preparado es extraordinariamente completo. Todos los días, desde el día 4 hasta el día 8, durante esa semana, va a haber una serie de actividades en esta casa que, digo, consideramos a partir de ahora nuestra embajada, nuestra pequeña embajada, pues va a desarrollar un ciclo cultural extraordinariamente completo. Todos los días habrá una conferencia relacionada con temas culturales de Montilla, siempre desarrolladas por personas de Montilla, historiadores montillanos, que nos van a hablar, pues, de lo que ha sido nuestra historia. Desde el gran capitán hasta don Diego de Alvear, que con el tema del Odisei y las monedas del Odisei, pues, es una figura histórica de enorme relevancia y que es estar, en este momento, revalorizando muchísimo. Nos van a hablar de la cultura de Montilla, de nuestros museos, nos van a hablar de nuestros vinos, de la estructura antigua de nuestros lagares, nuestras lagaretas. Nos van a hablar del turismo de San Juan de Ávila. Estamos viviendo en Montilla un año jubilar, que está siendo una atracción turística y un turismo de peregrinaje extraordinariamente importante, y que tenemos la suerte de conservar en Montilla los escenarios reales, tal cual estuvieron entonces del siglo XVI, que se puede considerar el ciclo de oro de la cultura montillana. Y todo esto, pues, perfectamente enraizado y aderezado con nuestra enología y con nuestra gastronomía, que es riquísima, en el centro de la campiña cordobesa. Me parece que es una iniciativa loable, que es una iniciativa que casa perfectamente para hacer un turismo de uno, dos, tres días y poder visitar nuestras bodegas, visitar también nuestros lagares, conocer in situ todo lo que aquí se va a desarrollar a nivel teórico. Es una invitación que los montillanos hacemos a todos los marveríes y que se puede iniciar esa relación que nosotros llevamos ya años haciendo, buscando aquí los beneficios del clima, lo amable de su gente y lo preciosa que está la ciudad, invitar también a los marveríes que nos visiten y puedan conocer in situ cosas que, lógicamente, aquí no pueden verse, pues, porque estamos en una zona distinta. Afortunadamente, una Andalucía muy plural, riquísima, y que parte de esa riqueza, pues, la tenemos también en el centro de Andalucía. Por lo tanto, vuelvo a casi cierro de la forma que empecé, felicitándonos los montillanos por que esta iniciativa se haya tenido, agradeciendo enormemente al restaurante La Navilla, a Miguel y a Manuel que hayan tenido esta iniciativa, decirles que tienen todo el apoyo del Ayuntamiento de Montilla, como me consta que tienen todo el apoyo del Ayuntamiento de Marbella. Agradecer, como siempre, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen el permanente apoyo que cualquier iniciativa que tiene que ver, no solamente ya con los vinos, sino con la cultura montillana y con Montilla en sí, con toda la zona. Montilla-Moriles, pues, tiene permanentemente. Y agradecer también, de forma especial, porque está aquí presente a la Consejería de Desarrollo Económico de Montilla, el que haya dejado realmente al Ayuntamiento de Montilla, pues, a la altura de los organizadores, que no es poca, y, por lo tanto, hacía falta mucho trabajo para organizar también todo esto. Agradecerle aquí su presencia y, desde luego, a ustedes, que están aquí presentes, antes que nadie, invitarles a que no solamente participen en esta jornada, sino que a posteriori puedan comprobar in situ que todo lo que aquí se va a decir, pues, luego allí se puede agrandar y se puede visitar Montilla con extraordinario acierto. Muchas gracias a todos por su presencia. Y yo creo que con esto damos por finalizada la rueda de prensa. Si hay alguna cuestión, por favor.